Bien, pues apuesta por el deporte local que Solar Wallstein lleva como estandarte. En esta ocasión, como nuevo patrocinador de la Unión Deportiva Albacete Fútbol Sala. Solar Wallstein se convierte en patrocinador oficial, una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y que fomenta valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la superación. Dicen, esta colaboración refuerza el compromiso de Solar Wallstein con la comunidad de Albacete y la apuesta por impulsar iniciativas que generen impacto positivo dentro y fuera del campo. Un equipo al que vamos a acompañar en esta nueva temporada partido a partido y que seguro nos dará muchas alegrías.